Aleluya, 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 Señor Jesús, bendito es tu nombre. Bendito, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer los primeros seis versículos, el 1 al 6. Hechos 10, del 1 al 6. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, diadoso y temeroso de Dios, contó a su casa, y que hacía muchas diputadas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, la palabra de Pedro decía, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, sus oraciones y sus lipondas han subido para memoria delante de Dios. Envira pues ahora, hombres a Jope, y a pedir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, esta esposa y casa de cierto Simón, un culpidor, que tiene su casa junto al mar, y él dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a hacer una oración, apel, ayuda y dirección de Dios, amén. Bendito Señor Jesús, tú eres majestuoso y tú eres glorioso, Padre. Tu bondad infinita se ha manifestado al darnos tu palabra, al darnos de tu Santo Espíritu, al llenar nuestras vidas con tu gracia divina. Oh Dios, oh Dios, seas glorificado por todos los siglos de los siglos. En este momento estamos ante mí, en tu divina presencia, y rogamos de tu ayuda y de tu dirección, porque solos no podemos. Solamente tú nos puedes ayudar. Danos entendimiento, danos palabras de gracia, para que cada oyente pueda ser bendecido con tu palabra. Señor Jesús, te ruego para todos, de lo alto tus bendiciones. Muchas gracias, amado, muchas gracias, Dios eterno. Te rogamos que tú sigas haciendo tu voluntad, como hasta hoy tú has hecho. Bendito seas, bendito seas, bendito seas para siempre. Ayuda a este pueblo, a estos hermanos, a los que estamos reunidos en esta mañana, para meditar en tu palabra. Te pido por cada alma, cada corazón, cada persona, cada joven, cada señorita, en el nombre de Jesús, sean llenos de tu palabra. Alabado sea, alabado sea, alabado sea tu nombre para siempre. Alabamos tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, alabamos tu santo nombre, Jesús. Amén. Señor y al Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Amén. Buenas tardes, gracias, Dios mío. Y espero que llegue por allá mi alcance a escucharse mi voz. Aleluya. Porque vamos a meditar sobre un hecho muy importante, sobre un hecho trascendente, que tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver, hermanos, con la salvación de nuestras almas. Y ese hecho se llama el bautismo. Vamos a ver un poquitito acerca del bautismo, a pesar de que ya sé que en nuestro hermano Víctor les he impartido los temas. Amén. Pero solamente para confirmar lo que el Señor nos dice en su palabra, y que pudiéramos nosotros reflexionar también, cada uno para sí mismo, cada uno pueda tomar la palabra y decir, ¿qué tiene que ver conmigo esta palabra? Porque yo no le estoy hablando a las piedras, ni a los árboles, sino que estamos oyendo la palabra. Por tanto, la palabra de Dios tiene eficacia cuando penetra en el corazón, cuando se recibe en el corazón. Si no, solo van a ser palabras que se lleven el viento, que alguien vino y habló y se fueron, y no tendrá ningún efecto. Pero yo sé que como Dios dijo, su palabra no volverá vacía, sino va a ser aquello para lo cual Él la envía. Y Él la envía para ti, hermano, para ti, hermana, para todos nos envía la palabra. Amén. Entonces, leímos una parte que describe la condición de un hombre profundamente religioso. ¿Cómo se llamaba este hombre que leímos? Cornelio. ¿Verdad? Este hombre vivía en Cesarea y por oficio era militar, era centurión de una compañía llamada La Italiana. ¿Amén? Primero vemos su condición civil. Este hombre, Cornelio, era romano, militar, en cuanto a sus características personales, para identificarlo, Cornelio. Pero dice el texto 2 que además de ser militar, caso raro porque pocos militares se dedican a servirle a Dios, este Cornelio era un hombre piadoso, o sea, inclinado hacia hacer el bien. Era piadoso. Además, era temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio era un hombre que le temía a Dios y que le había inculcado a sus hijos y a su familia que hay un Dios vivo y que tenía que servirle y que tenía que temer ante su presencia. Les había enseñado. Él lo creía y había transmitido este conocimiento a su familia. con toda su casa, dice el texto. Y además, no solo lo creía, sino que lo ponía en práctica porque, dice, hacía muchas limosnas al pueblo. pasaba de los pensamientos y de las creencias a los hechos. Veía a alguien necesitado y llegaba a ofrecerle una ayuda. Veía a algún pobre y le daba una contribución para que alivie su situación, aunque sea temporalmente. Eso es la limosna que daba al pueblo. y también describe en el texto 2 que era un hombre que oraba a Dios siempre. Amén. Cornelio era un hombre que estaba orando de continuo. Amén. En una comunicación con Dios. En un trato porque es lo que es la oración. Es una plática con Dios donde el hombre platica con su Creador. Lo alaba, lo adora, lo glorifica. Aleluya, Santo. Y dice la Escritura que esto es lo que hacía Cornelio. ¿Qué podríamos pensar de Cornelio? ¿Qué podríamos decir de Cornelio? ¿Habrá alguno de nosotros que dijera que este hombre era malo, que este hombre era perverso, que este hombre hace daño? ¿Qué podríamos decir de lo que leemos de la palabra? Cornelio, pues, era un hombre temeroso. Vamos a usar unas palabras. Era un hombre bueno. Era un hombre que sus acciones mostraban que creía en Dios. Amén. Entonces, este era Cornelio. Lo que ocurre es un hecho que viene de parte de Dios. Porque este hombre estaba como a la hora novena, como a las tres de la tarde. Estaba Cornelio y se presentó ante él un ángel de Dios. Amén. ¿Verdad? Dice el texto del verso 3 que un ángel de Dios se presentó donde estaba Cornelio. y le llamó por su nombre y le llamó por su nombre. Le dijo Cornelio. Cornelio vio la visión y quedó atónito, atemorizado y dijo ¿qué es Señor? Porque al llamarlo por su nombre se entiende que lo conocía. Cornelio, ¿qué es Señor? Y el ángel le dice tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Dios tiene en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Las tiene presentes Dios. Amén. No, no, no ha sido algo que Dios ha ignorado. Lo que has hecho, lo que has hecho, Dios lo tiene presente. Amén. Lo tiene en cuenta. Amén. El verso 5 le da unas indicaciones. Envía pues ahora hombres a Jope y al venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Quisiera que entendamos bien la historia para poder identificar los puntos que queremos reflexionar. Amén. Envía a parte de tu gente sabía el ángel que él era militar y que tenía hombres a su cargo. Envía hombres a Jope y al venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Amén. El verso 6 este poza o sea este Pedro está habitando o vive en casa de cierto Simón Curtidor que vive junto al mar. Jope era una ciudad que estaba junto al mar. Me acuerdo Dios. Manda a tus hombres a traer a Pedro Amén. ¿Para qué iba a traer a Pedro? ¿Para qué Cornelio necesitaba que venga Pedro? Al final del verso dice Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Para eso estamos leyendo esta parte. Amén. aquí aquí es lo que quisiéramos que reflexionemos todos. Repito ¿Cómo era Cornelio? Bueno justo temeroso pero su forma de vivir agradó a Dios y le dijo le envió un ángel un ángel es un mensajero es un enviado le dijo tus oraciones han sido oídas y están en la presencia de Dios manda a traer a Pedro que vive allá en casa de Simón Cultidor allá en Jope anda a traerlo porque Él te va a decir lo que es necesario que hagas bueno en nuestro pensamiento en nuestro entendimiento humanamente hablando ¿no? que le faltaba a Cornelio si él era un hombre bueno si él era un hombre temeroso era un hombre piadoso que hacía limosnas cuando leemos la historia podemos decir que le faltaba que le faltaba a Cornelio como hoy en día hermanos hay mucha gente que vive con temor hoy en día hay mucha gente que anda agradando y haciendo el bien conozco mucha gente que es de buen corazón y que se encarga de ayudar a la gente pero aquí le dicen a Cornelio necesitas algo que eso que necesitas te lo va a decir Pedro podemos revisar todo el capítulo 10 para que identifiquemos que es lo que le estaba faltando no vamos a leer todo el capítulo 10 vamos a irnos hasta el versículo 32 aquí Cornelio ya había venido Pedro Cornelio platica con Pedro ya todos tienen sus ojos allá en el versículo 32 dice envía pues a Copa y al venir a Simón el que tiene por sobre el nombre Pedro el cual mora en casa de Simón un hurtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús el Cristo este es Señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre ahí nos vamos a parar en la lectura yo quisiera que todos pudieran leer para que puedan explicar y no perder el hilo Pedro cuando viene a casa de Cornelio Cornelio le explica le dice yo recibí una visión de que te mande a buscar tú hiciste bien en venir ahora aquí estamos todos dijo Cornelio estamos todos en la presencia de Dios porque había Cornelio mandado a llamar a sus familiares a sus amigos más íntimos no quedó él solo con ese deseo de oír a Pedro sino que mandó a buscar a familiares amigos parientes y los trajo a su casa porque sabía Cornelio que algo importante iba a suceder él lo sabía y agarró y cuando fueron a buscar a Pedro sus soldados él mandó a invitar a la gente vengan 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 porque va a haber algo muy muy interesante cuando llegó cuando llegó Pedro le dice le dice Pedro ¿por qué me hiciste venir? ¿para qué me hiciste venir? y ya Cornelio le explica es que un ángel me dijo y yo te mandé a buscar y ahora que estamos en la presencia de Dios dinos dinos lo que Dios te ha mandado dinos lo que Dios te ha dicho Cornelio sabía que venía de parte de Dios esto y le dijo dinos y agarró Pedro entonces es lo que leímos Pedro empezó a decirles que Dios no hace acerción de personas sino en toda nación y en todo lugar en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia y Pedro lo decía hermanos porque Pedro como judío creía que la salvación era solo para los judíos Pedro así lo creía como judío sabía que la salvación era solo para los judíos pero él vio un lienzo que bajaba con animales limpios y no limpios y que le decían Pedro mata y come entonces Pedro ahí comprendió y dijo es que Dios está escogiendo de toda nación porque porque Cornelio no era judío Cornelio era un gentil o era romano entonces empieza Pedro diciéndole ahora comprendo que Dios no hace acerción de personas toda persona que ve que le teme que ve que le agrada él lo llama y le dice en el verso cuarenta y tres que Jesús verdad que de Jesús dan testimonio todos los profetas por favor lea el verso cuarenta y tres verso cuarenta y tres de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre recibirán perdón de pecados por su nombre Cornelio ahora si voy a voy a pedirles que me pongan atención Cornelio a pesar de que era un buen hombre los pecados que tiene el hombre no se quitan con buenas obras por muy bueno que sea el personaje el hombre o la mujer los pecados no se quitan con buenas obras solo se quitan de una manera aleluya de una manera cuando se invoca el nombre de Jesús aleluya es lo que dice aquí el texto que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre y como es por su nombre bueno vamos a seguir leyendo verso 44 por favor acompáñenme en la lectura mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días gloria a Cristo Jesús ahí termina este capítulo ¿verdad? ¿en qué termina el capítulo y cuál fue la esencia del mensaje de Pedro? que toda persona que crea en Dios va a recibir perdón de pecados por su nombre y cómo es eso en el bautismo entonces voy a hablar con más claridad lo que le faltaba a Cornelio aunque era buena gente era que sean perdonados sus pecados y sólo hay una forma en que son perdonados los pecados cuando el hombre se bautiza en el nombre del Señor Jesús sólo hay esa forma no hay otra manera porque si hubiera otra manera entonces por demás murió Cristo si el hombre se va a salvar por ser buena gente si el hombre se va a salvar porque diga yo no me meto con nadie yo no, no, no no peleo soy tranquilo hago tengo amistad con todos me llevo con todos si eso nos va a salvar entonces ¿para qué murió Cristo? ¿para qué le derramó su sangre? si cada hombre o cada mujer siendo buenos se iban a salvar por ser buenos Cornelio Cornelio aunque era buena gente ya lo leímos necesitaba esta palabra porque le dijo el ángel él te va a decir lo que es necesario que hagas amén entonces el hombre necesita ser bautizado para que sus pecados sean perdonados amén pero quiero decirles hermanos que no es cualquier bautismo ni es de cualquier forma solo tiene que ser en su nombre amén aquí dice en Hechos 4 11 y 12 que solo sirve de recordatorio porque sé que lo han leído amén Hechos 4 verso 11 y 12 Amén Hechos 4 11 y 12 lo tenemos este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay que cosa salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos salvos aleluya amén escúchenlo bien hermanos no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos está ligado directamente es más Jesús significa salvador amén Jesús significa salvador desde que nació el ángel le dijo a José le vas a poner por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de qué de sus pecados Jesús vino como salvador y no hay otro que pueda dar salvación no hay otro llámese como se llame dice la escritura no hay otro aunque la gente piense y diga pues de esta manera yo creo así yo creo así la escritura dice no hay otro solo en el nombre de Jesús hay salvación amén por eso aquí cuando Pedro le dice a él en casa de Cornelio le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús amén no hay otra manera y como esto hay muchos testimonios pero está claro hermanos que aunque el hombre viva una vida moral buena si no está bautizado en el nombre de Jesús para perder los pecados ahí están los pecados no hay otra manera en que se puedan quitar los pecados no hay otra forma en que puedan borrarse no hay si hubiera les decimos claro que la gente hoy en día en su pensamiento dice pues ya me bauticé del chiquitito me bautizaron ya con eso tiene muchas maneras el hombre en su mente inclusive en los tiempos de Jesús cuando andaba simultáneamente con Juan el Bautista porque Juan el Bautista era seis meses mayor en edad que Jesús verdad nació seis meses antes que Jesús y él iba como precursor iba adelante y Juan venía bautizando en un bautismo de la República Gracias.